En mi ser y mi mente hay Puedo ser percepción Entiendo lo que siento, desarrollo y convicción Como el tiempo y mi durad Bando ángulo de visión Entiendo lo que siento, desarrollo y convicción Al pretendo, no lo aprendo Solo escucho el silencio, te doy mi voz La tarde va a alcanzar El día termina y vuelve a comenzar Todo recuerdo se cae en un final Y vuelve a disparar Tengo en mi cuerpo debajo la piel Un mapa oculto que hoy puedo ver Tengo razones para escapar Y lo voy a hacer Si te siento, lo que he creado Si no me busco esa paz No me dedo a ver un cielo Solo queda entenderme o no en diario Y en mi mente hay Puedas de emergencia Entiendo lo que siento, desarrollo y convicción Formo el tiempo y mi durad Espando ángulo de visión Entiendo lo que siento, desarrollo y convicción Formo el tiempo y mi durad Solo escucho el silencio, te doy mi voz Tengo bajo la piel Nada oculto por ver La sombra de escapar Como está no me hice Bendecida la cruz Realidad Siempre es vital No todo es así Poder sentirme en vez de amar Nada va a olvidar Nada va a olvidar Nada va a olvidar Nada va a olvidar Si hay una vez por mí Y adopto una visión Hacer una misión Trato de escapar Trato de escapar Deformo el tiempo y encuentro el lugar Entenderme o no en mi hogar